Es una petición muy respetuosa al presidente de la corporación. La verdad que es preocupante lo que está sucediendo con nuestra salud en Colombia. Es preocupante lo que se vivió ayer con Sura. Es preocupante que el 70% de los caleños hoy no tengamos un sistema de salud. Es preocupante que tres de las seis empresas sociales del Estado estén en posible intervención. Es preocupante qué va a pasar con las personas de enfermedades catastróficas. Hoy muchas personas, no solamente las que padecen enfermedades catastróficas, sino sus familias, están en pánico. Y ojalá Dios no lo quiera. Nosotros no seamos simplemente espectadores, sino que yo los invito a que también nos metamos al pueblo. Presidente, hoy yo solicito de manera formal que hagamos la conexión accidental para acompañamiento y seguimiento de qué va a pasar con los ciudadanos. Nosotros no podemos seguir siendo concejales, que vamos a ver qué pasa. Te invito a que si tenemos que ser los tres presidentes de las comisiones con usted y los concejales que se quieran sumar, pues bienvenidos. Yo creo que es preocupante. Yo creo que ustedes vieron este fin de semana qué pasó con la atención de los niños. Una clínica que no es totalmente llena. Los servicios de urgencias de los niños acabaron en esta ciudad. Aquí muchos somos papás, ya no hay niños, pero tenemos sobrinitos, tenemos amigos, somos representantes de una comunidad. Ayer, 460 personas, que tal vez la empresa mejor, prestadora de salud, nos queda dejar sin salud. Y aquí nosotros sentados como si no pasara nada. Muchos dependemos de medicamentos. Muchos dependemos de un médico. Y no solamente quienes hablan. La ciudad está llena de personas con enfermedades catastróficas. Y por eso hoy le pido, presidente, que hagamos un comité de seguimiento, porque estamos en una clave situación de salud. Muchas gracias.